¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video para mi canal y como ya habrán visto todos en el título, hoy les traigo la filtración del set de rodaje de Spider-Man 3, que gracias a esta se nos revelaría como sería el trailer que nos van a presentar en unas semanas. ¿Acaso no lo viste venir? Pero antes vamos paso por paso, así que si les parece, comenzamos. Como ya habrán visto todos, hace unos días se filtró un video del set de rodaje de Spider-Man 3, que aún no tiene título oficial, pero este salió por todas las redes sociales, que si no lo vieron porque viven debajo de una roca, a continuación se los estoy dejando. Como ya podrán haber visto todos, vemos en lo alto un contenedor y encima de él estaría claramente Spider-Man y del lado izquierdo parecería estar Zendaya, o sea MJ, ya que la ropa que usa es muy similar a la que tenía en la película Spider-Man Far From Home, al final de esta... Se ven muy... similares. Aunque siendo sinceros no se ve un carajo, pero si analizamos tienen un pequeño diálogo y ¡pum! Spider-Man la toma y se la secuestra. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Y ahora ustedes dirán que es solo una simple escena filtrada y que no revela nada, pero a la vez sí nos podría revelar algo bastante grande. Situándonos en el final de Spider-Man Far From Home, Peter se balancea con MJ por todo Nueva York hasta que sale al aire la noticia que hace creer que Spider-Man hizo un caos en la ciudad de Londres y que fue quien mató a Misterio gracias a Daily Bugle y a Jason A. Jameson, pero también revelan que es lo más importante, la identidad de Peter Parker. Y recordando esto, esta escena filtrada retomaría ni bien acaba Far From Home, entonces escaparía con MJ lejos, pero él estaría siendo buscado. Entonces cuando está arriba de ese container, aparecería un portal de Doctor Strange justo debajo de ellos y ellos saltarían en este para salvarse del peligro. Sí, con esto Doctor Strange tendría su aparición en la película y sería para ayudar a Peter a arreglar el problema de su identidad, pero aún no sabemos qué método usaría para este. Pero su participación sería básicamente por el tema de la identidad y nada del multiverso y esto quiere decir nada del Spider-Verse. No, no puede ser. Y por este mismo motivo, esta escena la estarían grabando en este momento, ya que como sabrán, Sony y Marvel confirmaron hace unas semanas que en el mes de diciembre tendríamos un primer adelanto, no se sabe de cuánto sería la duración de este y tampoco la fecha exacta, ya que puede llegar a principios de diciembre, mediados o directamente acabando el mes. Y esto sería parte del adelanto y principio de la película, ya que como expliqué, este conectaría perfectamente en donde nos quedamos anteriormente en la película de Spider-Man Far From Home. Y la verdad es que este rumor tiene mucho más sentido que otros que hemos escuchado y compartido en este canal, así que por eso se los quería compartir y quiero que ustedes abajo en los comentarios me digan qué opinan de este rumor y si piensan que puede llegar a ser verdadero. El día de hoy o mañana mismo les traeré un video épico relacionado con una posible confirmación de Venom, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita, así los notifica cuando suba ese video. Y claro, déjenme ese like que hará el miedo que tanto me gusta. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Chau chau.